¿Primero una valoración de esta victoria, 1-2? Bueno, pues pienso que hoy hemos hecho realmente un buen partido, tanto a la hora de defender cuando nos ha tocado y en ataque, porque hemos sabido manejar bien las situaciones, excepto en la finalización, porque si no el resultado hubiese sido mucho más amplio. Y es una pena, porque lo trabajamos mucho, pero, pues sí, habiendo finalizado, pues ya te digo, el resultado hubiese sido más cómodo y hubiésemos afrontado en la parte final, pues mucho más tranquilos. La segunda parte es un poco loca, ¿no? Habéis tenido muchas ocasiones, el juego como que lo ha tenido fuerte, ya no lo he intentado y, sobre todo, esas ocasiones han llegado como a la desesperada. Bueno, sí, lógicamente se han ido un poco arriba y, bueno, nosotros podíamos haber, como te digo, matado el partido, pero, bueno, el control del juego lo hemos tenido nosotros. Ellos lo que han hecho ha sido intentar apretar porque iban por detrás del marcador, pero eso no significa tener el control del juego. Y han tenido una ocasión para empatarnos a dos, pero, claro, después de fallarnos otros cinco. Así que, y creo que no he exagerado al decirte cinco. Está claro, Manuel, también que habéis sabido aprovechar vuestra plaza, ¿no? La primera mitad, con estas jugadas a balón parado. Sí, porque nosotros no sabíamos adelantar el marcador y estábamos teniendo el balón y el primer ataque de ellos nos han empatado. Entonces, hemos vuelto a aprovechar la estrategia, pero, bueno, que es la tercera división, que os voy a decir que no lo sepáis. Hay que dominar el juego directo, el balón parado, el juego combinativo. Hoy era un campo grande y nosotros hemos hecho lo que tocaba en un campo grande y, la verdad, que estamos contentos. Estamos contentos. Estaba, bueno, el banquillo del Carlos Sotero, sobre todo, como enfadado, ¿no?, con la atracción del Ángel. No sé si, a ver, yo tengo la sensación como que al Carlos Sotero, ya hablando del equipo local, como que le falta esa experiencia, esa pica arriba, ¿no?, que deben tener también los equipos, ¿no?, para presionar ahí al árbitro y demás. Bueno, yo pienso que no veo alguna jugada así muy destacada como para valorarlo, ¿no?, pero sí que es cierto que a veces los árbitros son personas y depende cómo te dirijas a ellos. Yo la semana pasada también estaba enfadado con el árbitro y no es que él, no que dependió el resultado de la actuación arbitral, pero sí hay algunas decisiones que te sacan un poco de quicio y el jugador se calienta y se estropea el partido. Quizás sea un poco el portugués no esa sensación que pueda tener, porque creo que en el juego hoy hemos merecido ganar a nosotros. ¿Pero tú me has visto que al Carlos Sotero, ¿crees que va a pasar a Puro o sea en tercera? Lo que acabas de decir, creo que aquí es un sitio para hacer buen equipo, para hacer buen fútbol y quizás pues esta vuelta a la tercera poco a poco se van a ir haciendo y serán más competitivos en la segunda vuelta. Es lo que creo. A ti.